Bueno, se viene otro escándalo para el clan Maradona, esta vez tiene que ver con la inauguración de Diego Vive, que es un parque temático. Se hizo en Nápoles y se está por hacer en Buenos Aires también, ¿no? Y ahora es quién tiene los derechos de esto, ¿no? Bueno, para entender esto que vos mencionás, Mariana, esta muestra temática Diego Vive, hay que entender la verdadera pelea que hay en torno a Diego Armando Maradona. A pesar de muerto, sigue generando estas situaciones, porque por un lado está la causa por la muerte de Maradona, que todavía no sabemos fehacientemente cuándo será el juicio, después de lo que nosotros contamos. Pero detrás del juicio está la pelea por la marca Maradona. De un lado, para que se entienda bien el conflicto, de un lado están los herederos, los hijos de Maradona. Del otro lado están las hermanas de Maradona y Matías Morla. ¿De qué se trata el conflicto? A grandes rasgos, para que lo entendamos, como les decía, se pelean o buscan quedarse con la marca Maradona. Cuando Maradona estaba vivo, la marca Maradona pasó a pertenecer a una sociedad, esto firmado por Maradona, llamada Zadvika, que manejaba Matías Morla, insisto, firmado por Maradona. Una vez que Maradona muere, Matías Morla, lo que dice ante la justicia es, a mí Maradona me dijo que cuando él se muera, yo le tenía que dar esas marcas a la hermana, no quedármelas yo, dárselas a las hermanas para que las hermanas pudieran vivir de eso. Entonces, Matías Morla... Las hermanas, y los hermanos no. Entiendo que son las hermanas. No, las hermanas. Son las hermanas, solo las hermanas. ¿Y por qué las hermanas y no los hermanas? Porque las hermanas tenían con Diego una relación muy especial, la acompañaban siempre, vivían con los padres de Diego. O sea, él quiso protegerlas ahí. Y eran las hermanas las que le daban la comida para que él creciera, él siempre recordaba. Él siempre tenía un aprecio especial. Matías Morla le da a las hermanas, la empresa Zadvika, y con eso la marca Maradona. Del otro lado, todo es la justicia, del otro lado se presentan los herederos y dicen, ese documento, primero, dicen, ese documento donde Maradona firma y le da la marca Zadvika y después a las hermanas, lo hizo sin saber lo que estaba firmando. Lo hizo en un estado, en un mal estado, por lo tanto no sabía lo que estaba firmado. No estaba lúcido. Eso dicen primero. Ahora hay una reformulación. No, pero espera, y la justicia dice, esto no es verdad. Eso no es verdad. Maradona estaba perfecto y lo hizo consciente y le cedió las marcas a Zadvika porque era su voluntad. Esto resuelve la justicia a fines del año pasado. Entonces ahora reformulan y los herederos dicen, bueno, está bien, es verdad, él estaba lúcido a la hora de firmar, pero lo hizo en realidad por si venía algún acreedor a querer quedarse con dinero, por eso escondió la marca en una sociedad. Por lo tanto nos pertenece a nosotros la marca, es parte de nuestra herencia, la queremos nosotros. Los herederos por un lado, las hermanas por el otro. Y Matías Morla del lado de las hermanas. Esa es la guerra. Acá el tema es si Morla sigue con parte en esto. ¿Sigue con parte en esto? Las sociedades de las hermanas de Maradona están inscriptas en la nombre de las hermanas de Maradona y la presidenta de la hermana de Maradona. O sea que Morla no tiene las sobrinas, no es parte de las sobrinas. Cuestión administrativa, pero la sociedad está en nombre de las hermanas. Bueno, que eso fue el deseo de Maradona, según siempre expresó Morla de, no quédatelas vos, dáselas a las hermanas. Los herederos, digamos, los hijos dicen no creer esto. Claro. Primero decían no creer que esto sea así. Después dicen, ok, sí, pero las queremos igual. Para clarificarlo mejor lo explicó, perfecto. Ellos decían, Maradona estaba gagá y por eso mandó las marcas a Zadvika. ¿Qué respondió en ese momento Morla? Estaba gagá cuando mandaba las marcas para las hermanas, pero no estaba gagá cuando le donaba a ustedes 5 millones de dólares con el mismo poder. Maradona al mismo momento que donaba las marcas, donó 5 millones de dólares. O sea, fue un momento en donde Maradona quiso ordenar económicamente a sus herederos. Ponele, porque lo que es cierto es lo que dijo Martín. Maradona tenía muchos juicios, muchos juicios que incluso algunos de los herederos se enojaban cuando venían de paternidad, reclamos de alimentos, nadie quería estar en eso. Entonces, ¿qué hacían? Embargaban las marcas que tenía Maradona. Maradona dice, me van a fundir. Mandó las marcas a esta sociedad y trabajaban con esa sociedad. Y está dentro de la legítima, está dentro de la porción legítima, es decir, de la potestad que tenía Maradona, ese tercio que te confiere el Código Civil y Comercial. Estaba vivo Maradona. Está bien, pero digo, el dejársela a las hermanas, digo, económicamente, ¿es un tercio de todo el acervo o no? Es que él le dio las marcas a una sociedad. Está bien. Todas las marcas, ¿qué comprende todas las marcas? Todas las marcas. Pero es como que la legó. No, porque es la marca personal. Es como la legó, o la donó o la legó. No, pero una cosa es donarlo. Está bien, pero... La beneficiaria de la marca es una sociedad. Así es. Y esa sociedad... Quien representa esa sociedad es la que se queda con la beneficiaria. Vos sacás de la línea hereditaria y vos podés sacar un tercio de la línea hereditaria. Por testamento, donando, lo que fuera, vos podés sacar un tercio. Por eso pregunto... Si vos vendés una casa, cuando estás vivo... Vos cuando estás vivo podés imponer lo que quieras. Hacer lo que quieras, exacto. No tenés ninguna limitación. No, está bien, claro. La limitación es cuando morís. Lo que no podés es legar o testar más del 30%. Exacto, un tercio. Ahora sí. Pero cuando estás vivo no tenés... Morla supuestamente entonces no tiene ninguna participación en esta sociedad. Porque el otro es un comprador de buena fe. Sí, sí, claro. Pero Morla no tiene ninguna participación en esta sociedad. Por eso yo te decía, Mariana, para que quede claro, que son los herederos contra las hermanas Maradona. Porque hoy en día las que tienen la... O sea, yo quiero hacer el Diego vive lo que sea. Debería ir a pedirle o a hacer un negocio con las hermanas Maradona. O sea, contratarle la marca a las hermanas Maradona. ¿Nunca fue buena la relación de las hermanas con los hijos de Maradona? No sé cómo era esa relación antes, ¿no? O sea, me llama la atención. Hubo algunos problemas. No sé si recuerdan una de las bodas. A la de Dalmo. A la de Dalmo. Diego se enojó mucho. Dijo, si no van mis hermanas yo no voy. Pero tengo entendido también que hubo algunas invitadas. Creo que se negaron. No lo sé, yo no... Es raro que no quiera... A ver, esa marca, ¿no? La que tiene que ver justamente con esta sociedad que está a nombre de las hermanas. ¿Tiene todo? O sea, todo lo que tenga que ver con Maradona se hace a través de esa sociedad. ¿Cuál es el Diego Maradona? ¿Qué se llama Maradona? El 10. Claro, pues estamos hablando de... ¿Por qué es lo que... Todo, de mucho. Todo, todo. Pero Mariana, ¿por qué es lo que registró Maradona? Maradona lo registró su nombre. Igual a nosotros nos llama la atención. Yo les pregunto, Aitor Sena. Sí. El reloj Hublot de Aitor Sena. No digo... O sea, hay relojes de marcas de estrellas que murieron y dejaron la marca siempre... Las grandes estrellas administran su marca a través de terceros. No lo hacen a nombre propio. Está bien, pero los hijos heredan la marca. Lo que es raro es que los hijos no tengan ningún derecho. Los de Aitor Sena, no. No, pero en el caso de Elvis Presley, por ejemplo, que fue una marca y que facturó mucho más muerto que en su etapa activa. La hija no puede... Pero vos me hablás de los derechos de musicales. O sea, cada ahí, que eso es otra cosa. Está bien, pero siempre los hijos heredan algún... ¿Cómo no van a heredar la marca? ¿Vos qué crees? Lo que es Omar Suárez, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes deben creer que el hijo del que inventó la bebida cola, que se llama Franklin, sigue cobrando, se para al lado de la máquina de la expendedora de botellas y se cae con un pedazo. ¿No es así? No, no es... Dale, Mauricio. Lo normal, lo obvio, era que los hijos recibieran de la marca Maradona. Lo raro es que... Pero sí, eso sí, ese tipo no te lo vendió. O sea, vayan a mirar a Bill Gates, que acaba de donar todo. Ahora le dijo, le va a dejar 10 millones de dólares a cada hijo, el resto lo va a dar a la fundación. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pero eso es distinto, porque tienen... Porque es Bill Gates y este es Maradona. Ahora, por ejemplo, lo del museo en la casa. Lo va a donar, además, ¿no? Es que va a usufrutar otra persona. ¿Y qué hizo acá? Se lo dio a las hermanas. Pero, pero, perdón. Está bien. A esas, a los herederos, a los hijos, les dio otras cosas antes. 5 millones de dólares para arrancar. Por supuesto. Pero es cierto que les quitó, disculpen, no seamos ingenuos, les quitó la gallina de los huevos de oro a futuro. Y se lo sacó, perdón. O sea, esto es así. Digo, 5 millones de dólares es obviamente un montón, pero esto puede ser mucho más. ¿Quién lo administra esto? Porque yo me imagino que las hermanas no son las que están armando las exposiciones, los productos. ¿Quién administra las hermanas? Te sorprendería lo vivas que son las hermanas. No, no digo porque no sean vivas. Digo porque si a mí me decís, o sea, como no sabría por dónde empezar. No es lo que uno sabe hacer. Ahí imagino que sí está Matías Morla. Matías Morla es el abogado. Es el abogado de ellos. Tienen contadores, tienen contadores. Pero mira, hay un último momento. Poneme abajo un último momento. Por favor, Dios mío.